¿Qué es el trabajo que realizan ahí? Mi nombre es Harold Edouez Tobar, pertenezco a la Universidad de Guadalajara, coordino el grupo de trabajo de Múlticas y prácticamente nuestra función es coayuvar a las instituciones académicas a que habiliten, por un lado, servicios tipo Múlticas en el término de infraestructura o de servicios. Al mismo tiempo generamos puentes para establecer relaciones internacionales con alguna otra entidad dentro del ámbito de las Redes Nacionales de Investigación y Educación para que los estudiantes o académicos puedan interactuar con alguna entidad internacional para construir conocimiento o transferir tecnología desde la perspectiva del grupo de trabajo de Múlticas. En ese ámbito, por ejemplo, te menciono el caso de la colaboración interna dentro de la comunidad de salud y la comunidad o el grupo de trabajo de Múlticas, donde la comunidad de salud se acerca a nosotros para apoyarla de esa forma, se establece un puente o un vínculo de colaboración interno a CUDI y apoyamos a la necesidad que tiene un grupo de trabajo o una comunidad que pertenece al comité de aplicaciones y en consecuencia nosotros intervenimos y apoyamos respecto a su necesidad para resolver esa necesidad que tiene a través de un cliente en particular o un usuario para su necesidad inmediata. Maestro, ¿cuáles tienen algunos de los proyectos más importantes que realizan? Dentro de los proyectos que traemos dentro del grupo de trabajo está el proyecto Operoberta, que es un proyecto padrísimo que te acerca a las artes escénicas a través del uso de la tecnología, que en particular es que la ópera, una ópera en vivo, llegue a tu institución académica y que un alumno o un maestro en su infraestructura, en su auditorio, en su sala de conferencias o donde a él mejor le convenga pueda recibir una ópera de alta calidad de arte escénico que tiene su origen, por ejemplo, en un teatro de Barcelona, por ejemplo, en este caso el Gran Teatro del Liceo para que un estudiante de cualquier ciudad de México pueda recibir en tiempo real, en alta definición, en cinco puntos, en canales de audio, una ópera totalmente en vivo y de gran renombre. Que es muy difícil, ¿no? Porque el tema de ir a ver una ópera muchas veces en las entidades narrativas no se tiene a lo mejor un teatro para que te hubieras a ver. El tema de costos para un estudiante también es un factor importante, ¿no? Entonces imagínate que en una universidad puedas tú formarte o formes al alumno en el tema de artes escénicas, en la parte operística, para que presencie una ópera en vivo, está excelente. Creo que es el valor que nosotros ofrecemos como coordinadores de grupo hacia la comunidad académica. Este es uno de los proyectos, entre otros, que también sonaba en colaboración con la comunidad de salud, el habilitar tecnología para que comunidades como las de salud colaboren con entidades internacionales con respecto a necesidades muy identificadas, donde especialistas mexicanos formados en México y al mismo tiempo que son formados en Asia-Pacífico puedan interactuar con instancias internacionales, particularmente Asia-Pacífico, para que intercambien conocimiento a través de aplicaciones especializadas que al mismo tiempo hacen uso de las tecnologías. Son proyectos, en particular el proyecto se llama Digital, TBTS Digital, ya me agarraron, TBTS Digital Transmission by Definition, algo se llama. ¿Cuál es alguna de las propuestas que ustedes vienen a presentar en este mundo de primavera? En particular fueron dos. La primera que ocurrió el día de hoy fue acercar a los alumnos y al mismo tiempo a los académicos los diferentes proyectos que a través del grupo de trabajo traemos, estamos colaborando, estamos participando, que los conozcan y al mismo tiempo para que se involucren con nosotros, que nosotros no seamos los que hagamos, lo que hagamos todo, no, que sean ustedes los alumnos quienes participen, quienes desarrollen, quienes inventen, quienes interactúen con las entidades internacionales para que crezcan profesionalmente y su perspectiva o su futuro profesional sea cada vez de éxito. Es lo que nosotros podemos ofrecer a la academia. El proyecto que presentamos mañana es la experiencia internacional con respecto al uso de la tecnología TBTS en razón de la necesidad que tenía la comunidad de salud para que el especialista de endoscopía a través del uso de la tecnología en particular aproveche su conocimiento, su intercambio de conocimiento. Agradecerles e invitar a toda la comunidad estudiantil y académica que se involucre. Necesitamos más que manos, más gente que pegue a dobes, gente pensante, gente que genere ideas, gente que se involucre, gente que le guste la tecnología, gente que cree sinergias, que genere fuentes para que en México colabore y participe en entornos internacionales. Creo que es un país con una capacidad impresionante para generar ideas, generar proyectos y creo que nuestros muchachos pueden hacerlo. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bienvenido a Querétaro. Gracias. Gracias.